Creo que lo más importante es desearle la mejor recuperación a Marcelo, esperar el reporte de qué es lo que viene y pues para eso estamos, para estar ahí cuando se necesita, cuando el compañero no está disponible y tristes por el resultado, pero a levantar la cara que unimos más fuertes. Sí se logró el primer objetivo, desgraciadamente no logramos avanzar en la liga, pero como te digo, nos vamos a levantar y vamos a llegar más fuertes. ¿Sientes que va por el camino correcto este Monterrey después de haber obtenido la CONCACHAMPIONS y dos semifinales ya con Diego Alonso? Sí, creo que estamos para pelear cosas grandes, para pelear cosas importantes y se está haciendo una base sólida del equipo para los torneos siguientes. ¿Pedrían paciencia a la afición para ese trabajo que se está haciendo? Sí, pediríamos paciencia y que sigan apoyando, que les vamos a dar resultados. Gracias. Aprovecharon nuestros primeros errores en circulación para meternos en nuestro campo y eso da la sensación de que el equipo estaba mucho más bajo, pues es lógicamente. En algún momento también con la calidad de jugadores que tienen ellos y van a lograrlo, como nosotros en la segunda parte lo logramos fundir, aprovechando el envión que empezamos a tener, los espacios que empezamos a encontrar. Pero esto es fútbol, no es otra cosa. ¿Algo más? Gracias. Con gusto. Gracias. No cumplimos el objetivo y nada, queda levantar la cabeza, saber qué dejamos de hacer dentro del terreno de juego y que por el momento nos faltó, pero bueno, así es esto, irnos y reflexionar sobre todo lo que pasó y ya pensar ya en el semestre siguiente. No sé si superar, nos faltó contundencia en la serie, eso sin lugar a dudas fue factor fundamental. Ellos el primer tiempo manejaron mal la pelota y igual creo que no generaron mucho peligro. Ellos encuentran ese gol y obviamente el partido se hace mucho más complicado. nosotros en el segundo tiempo mejoramos, hicimos todo lo posible para buscar el gol, pero bueno, no nos dio. Creo que si hubiéramos salido el primer tiempo con la actitud del segundo, quizás el resultado hubiera sido diferente. Nosotros no es verso que nos sentimos muy identificados con el técnico y el técnico con nosotros, pero bueno, el fútbol es de resultados, necesitamos obtener un resultado importante, darle un mimo y un premio a la gente, a nosotros, que lo hicimos, pero bueno, el fútbol también es así, no te permite disfrutar tanto, lo sabíamos, sabíamos que enseguida estábamos presionando en la liga y que queríamos buscarla, pero bueno, lamentablemente no nos alcanzó. No, nos faltó ese gole, obviamente. El Bucumán sacó un par de pelotas importantes y bueno, después, como digo, hicimos todo, el primer tiempo quizás nos costó un poco, después el segundo pudimos hacerlo bastante bien y bueno, como digo, la experiencia estuvo anotada en la general. Sí, es muy importante, obviamente, un semestre donde hicimos los dos objetivos, ganamos la Vanga Champions, que era muy importante el primer objetivo y este no se nos curaba, pero hay que seguir adelante, tenemos un semestre que viene muy importante, donde vamos a representar al país, a México y bueno, vamos a un mundial de clubes que es muy importante. ¡Gracias!